Hola, soy Cris de Bulino y el libro de hoy es ¿Qué leen los animales antes de dormir? Es un álbum ilustrado con unas ilustraciones muy bonitas. Tiene un texto muy simple de qué leen los animales, pero siempre lo hace con un poquito de truco. Por ejemplo, las cigüeñas leen libros de bebés, el hipopótamo solo lee libros de bañarse. Bueno, pues los hipopótamos siempre están en el agua. Y las ilustraciones la verdad es que son muy bonitas, con colores así muy raros. Y luego hay que explicarle, ¿no? O es que los hipopótamos siempre están en el agua, o es que los bebés dicen que los traen las cigüeñas. En fin, es un libro bonito que yo creo que va para más de... Marc tiene tres años, pero yo creo que para más edad también les puede gustar, porque también lo pueden leer solos e intentar entender la ilustración por ellas mismas.